Este nuevo escándalo que se destapó esta semana con el tema del departamento que tiene o que le presta o que usa o que son uno mismo, el empresario este Ricardo Pierdant, que hoy el periodo de Correforma se publica que tiene la concesión de ciclo Cher aquí en Puebla, una concesión para el uso de las bicicletas públicas, que ya está la concesión que se dio el año pasado, pero que las bicicletas todavía no existen, solamente están los volardos que se colocaron por toda la ciudad y es donde en teoría van a estar las bicis públicas. Estas cosas que hemos visto, que hay unos aquí en la 43 Poniente. Por toda la ciudad, que tienen color de taxi, en blanco y amarillo. Blanco y amarillo, que son así chaparritos. Sí, ahí se supone que van a estar las cicloestaciones de ciclo Cher, el uso esta de las bicicletas públicas, que es como la ecovici de la Ciudad de México y que se entregó sin que hubiera una licitación o algo parecido a esta empresa de ciclo Cher, a pesar de que había otros empresarios poblanos que representaban a Next Bike y que decían, bueno, no queremos que nos la den, queremos que haya una licitación. ¿Habrá bien una recomendación desde algún lugar para que aquí en Puebla se le diera la licitación de las bicicletas públicas? ¿Tú crees que dijeron desde A? Así es. Le dijeron A. O sea, fue una llamada de A para que le hiciera la licitación A. Así es. Le dijo porque le dijo, oye, échame la mano. Todo parece indicar que así fue. El periódico central en este momento está sacando un reportaje que ha sido retomado ya por Sin Embargo, en el que hablan de que si bien Pierdant no tiene negocios con el gobierno federal, sí los tiene con Puebla. ¿Cómo? Porque tiene la concesión para el uso de las bicicletas públicas durante 10 años, concesión que le otorgó el Cabildo de Puebla durante el gobierno de Antonio Galli. ¿Cómo? A petición de alguien. Yo por eso digo que Moreno Valle se vaya. Nunca te podré olvidar. Sí, fíjate, 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 fíjate. Fíjate, este empresario Ricardo Pierdant tiene concesiones de bicicletas en las más importantes ciudades de Miami, de San Diego, en Los Ángeles no, pero en algunas ciudades por ahí tiene. Mira, ahí está, Deco Bike, es la empresa de Ricardo Pierdant allá en Estados Unidos, en Miami, en San Diego. San Diego y Miami. Y parece que Cyclo Share, o sea, que es el nombre de la empresa aquí en México, Puebla es el primer estado o la primera ciudad importante que la tiene, porque Covici en el DF y el sistema de bicicletas públicas en Guadalajara los tiene otras empresas. ¿Qué anda haciendo Ricardo Pierdant aquí haciendo negocios en Puebla? Oye, pero no estas empresas, en el caso de Puebla, Pemex ayuda, coopera con una lana para los contratos. Teóricamente, Pemex iba a poner una lana. Originalmente. Originalmente. Y después se dijo que cuando se dio la concesión, que todos los gastos iban a correr por parte de la empresa Cyclo Share, que era una concesión gratuita. Resulta que el gobierno municipal ya se gastó 89 millones de pesos en poner los volardos. Que en la mitad ya están todos hechos pedazos. Inservibles. A ver, de entrada son súper inútiles. Sí. Porque solamente está el espacio, ¿no? Dos. Son súper frágiles. Cualquier persona que no se da cuenta y se echa para atrás en el carro, se lo lleva. Sí. Y ha pasado que muchos borrachitos se los llevan todos. Ahí llega Don Enaire diciendo, yo le voy a volarme estos. Tres. Pero primero, que demoran. Que me llevan a la calle a la cárcel. Nunca quiero olvidar. Los volaros se ven horrorosos. No tienen nada de estética para la calle. Es que nadie sabe cómo van a ser las estaciones. Cómo las van a poner. Entonces, fue así como de, ah, pues ajo de buen cubero. Este es el espacio. Ándale. O sea, se me hace que llegó Don Enaire y me dijo, póngalas aquí, y luego metan a Moreno y vaya a la cárcel. Pues sí. Así fue. Seguramente. Todo cuando usted vea que alguien está manejando, así medio raro. Fue Enaire. Es enaire porque además está diciendo que vétale a la cárcel. Pero así llegó a las calles. Aquí pongan los volardos, aquí, y luego metan a Moreno, vaya a la cárcel. Nunca te puedo olvidar. Estos volardos, decías. Sí. Que se vayan a Moreno, vaya a la cárcel. 89 millones de pesos el gobierno municipal. Se supone que no iba a gastar nada el gobierno municipal. Luego, echando. Las bicicletas hasta hoy brillan por su ausencia. Porque se van a poner hasta mitad del próximo año, dijeron. Dicen que hasta febrero. Se esperaba para septiembre de este año, ¿no? Sí. Ya, ya, yo no veo ni la estación. Y las mandaron para el próximo año. Entonces, no hay bicis. Sí. Los volardos están en la chingada. Pero, ¿quién crees que va a llegar a la cárcel? Pero ya hay una concesión millonaria. Porque aparte creo que es la más cara, ¿no? Pero, pero está raro porque, ¿qué relación podrían tener? O sea, ¿qué? Además, había un proveedor mexicano que era Nexbike. Nexbike. Bueno, de los que hicieron la ECObike. Sí, pero raro, o sea. Y entonces llegó Don Hernán y dijo, vamos a Bárcela, a Ciclocher, y luego meten a Moreno y a la cárcel. Y aparte, esas bicicletas por lo menos tenían estaciones que eran macizas, tenía una estación que tenía ya ciertos sistemas. Y a la cárcel.